¡Vitrimí! 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 ¿Te deptaca no? ¡Vitrimí! 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 ¡Vitrim ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, tú hablas una vergüenza y porque te probably leas lo peces. El hombre leo, lo peces. Yo, tú ops. Yo, tú te lees. Lo que yo te tengo que ver, te pide que te lo confiar. No, tú te pones. ¿Qué te haces? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.